Iniciamos con la noticia que acapara todos los comentarios de las redes sociales hoy en Colombia del engaño de una diseñadora gráfica colombiana que mintió sobre su participación en una reconocida película animada que fue galardonada con el globo de oro. Dicen por ahí que primero cae un mentiroso que un cojo o que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto y quizá estos famosos refranes aplican a la historia del día en Colombia, la de la diseñadora Geraldine Fernández quien afirmó haber hecho parte del equipo de ilustradores de la nueva película del genio del anime Mayao Miyazaki, El Niño y la Garza, que se estrenará en Colombia el 25 de enero. Cuando realizábamos los trabajos el mes decía a la colombiana que haga esto, que haga lo otro o pues los fotogramas que estaban realizando la colombiana. En tres ocasiones tuve contacto directo, cuando firmé el contrato, cuando estaba al 50% de la película y ya al final de la película. Todas las escenas, todo lo que tú realizas de la película está hecho a mano. Hay retoques digitales, sí, pero son muy mínimos o son como ajustes de color como para que todo tenga una simetría. Tengo que realizar en 25.000 hojas de papel la escena. Ilustro la misma escena 25.000 veces. Resulta y pasa que en los estudios Gilby encargados de la producción no saben quién es ella y mucho menos su nombre aparece en los créditos. Sin embargo, en Colombia ella daba conferencias y entrevistas hablando de su gran logro profesional al realizar secuencias para la historia con 25.000 dibujos. Incluso estuvo en las páginas principales de periódicos como El Heraldo hablando de su trabajo en la película que recientemente ganó el Globo de Oro. Como si esto fuera el fondo del vaso, sus estudios en animación en una universidad de Tokio supuestamente tampoco son reales. Finalmente, ante varios medios de comunicación y tras la ola de comentarios y ataques que recibió en redes sociales admitió que exageró la historia, pues no habrían sido 25.000 los trazos que hizo, sino solo 200. Esto sin comprobarse y que unas amigas suyas fueron las encargadas de dar aviso a la prensa de la supuesta hazaña y que ella, por no quedar mal, prefirió seguir la corriente.